En medio de la incertidumbre y la inquietud de los aficionados, el club Celaya se encuentra en una encrucijada crucial para su futuro. Rumores persistentes apuntan hacia la posible venta del equipo, lo que ha desatado un mar de especulaciones sobre si abandonarán la lucha por el tan anhelado ascenso a la primera división del fútbol mexicano. La afición del Celaya ha sido testigo de años de esfuerzo, sacrificio y pasión en la búsqueda de retomar a la élite del fútbol nacional. Sin embargo, la realidad es desafiante y el panorama cada vez más desalentador. A pesar de los esfuerzos y las inversiones, el ascenso sigue siendo esquivo y la espera se hace cada vez más angustiosa para los seguidores del equipo. La posibilidad de una venta del club agrega una capa adicional de preocupación para los aficionados. ¿Qué significaría esto para el futuro del equipo? ¿Se mantendrá el compromiso con el objetivo de ascender o se priorizarán otros intereses económicos? Para la apasionada afición celayense, la necesidad de ver a su equipo en la primera división es más que un deseo, es una verdadera urgencia. El sentimiento de pertenencia y orgullo por los colores del Celaya se entrelaza con la desesperación de ver cómo pasan los años, sin lograr el ansiado retorno a la élite del fútbol mexicano. La expansión está tronando, mira, Cimarrones está en venta, Celaya está en venta, Tepa está en venta, Cimarrones seguramente va a ir a Saltillo, Cimarrones va a ir a Saltillo y no te extrañe que Celaya pueda ir a Tepic. Y no te extrañe que Celaya pueda ir a Tepic. Y por ende también estará otra vertiente, rumores dicen, rumores van, que ahora sí el Celaya podría luchar por el certificado para conseguir su anhelado ascenso a primera división. Entonces, en este contexto, la decisión que tome la directiva del club Celaya será crucial no solo para el futuro inmediato del equipo, sino también para el ánimo y la esperanza de una ciudad que sigue soñando con celebrar en la máxima categoría. Mientras tanto, los seguidores del equipo aguardan con nerviosismo y esperanza, ansiosos por conocer el desenlace de esta incierta situación que define el destino de su amado club. Andrés Enro Hernández expresa...